¿Qué tal equipo? Seguro que alguna vez habréis querido mejorar la cuerda y no habréis tenido acceso a ella. Así que hoy nos vamos a dedicar a eso, a enseñarte tres, bueno, cuatro ejercicios para trabajarla aunque no tengamos una cuerda. Vamos a ello. Lo importante de estos ejercicios no es el ejercicio en sí, sino el foco que le ponemos. Recordemos que estamos buscando una transferencia a la cuerda, así que es importante que cada ejercicio tenga un sentido. En el ejercicio que os voy a mostrar, lo llamamos patadas de cuerda desde colgado, nos vamos a centrar en las caderas. Recordamos que la cadera, la cadera no, la cuerda, son todo caderas. Así que vamos a centrarnos en elevar una cadera y otra cadera desde posición de colgado. Esto lo podemos hacer tanto con los brazos estirados como con los brazos en posición de bloqueo. No me centro en subir la rodilla, sino en subir esa cadera. El siguiente ejercicio es un jalón unilateral, lo vamos a hacer solo uno en brazo. Y lo que me interesa es que lo hagamos en elástico. ¿Por qué? Porque el elástico, lógicamente, cuanto más tiremos de él y más se estire, más resistencia va a ofrecer. Y se asemeja a lo que pasa cuando liberamos una de las manos, que es cuando se queda esta manita sola y más le cuesta traccionar. Vamos a hacerlo además con rodada de cadera para, una vez más, asemejar el ejercicio a la trepa de cuerda. Recordemos que si mi brazo derecho es el que tiene la goma elástica, mi cadera derecha estaría arriba, se simularía este gesto. Y ahora rodaríamos hacia la otra cadera y lanzaríamos ese codito hacia el bolsillo. Volveríamos y repetiríamos el ejercicio. Como sabemos, en la trepa de cuerda estamos ligeramente inclinados y tanto los flexores de cadera como de tronco, incluso el propio dorsal, tiene que estar ahí trabajando para bloquear la posición. Esto lo trabajamos haciendo un back leather, como harían en cadistenia. Y una de las progresiones más fáciles es llevar las rodillas a los codos. Lo haríamos de esta manera. Ahí bloqueamos y ralentizamos la bajada. Y el cuarto ejercicio, solo te vamos a pedir un favorcito, que es que no todo lo vamos a hacer nosotros. Y es que vayas a verlo a Instagram, S4S Training, y ahí vamos a ver este ejercicio. Esperamos haberos echado una mano, haberos enseñado algún ejercicio que no conocíais, sobre todo, y poder haber aportado algo. Yo soy Adrián González, preparador físico y director de S4S, donde preparamos a opositores a nacional, a local y ahora también a bomberos. Así que si estás interesado o interesada, escríbenos por Instagram o a nuestro email, que estaremos encantados de responder cualquier duda. Ya sabéis, un me gusta se agradece, un compartir con un compi de trepa también, y si te suscribes, probablemente es que ya sea la leche. Un saludo, amigos.